Más de 2.000 intervinientes de 20 instituciones y organismos españoles han participado del 7 al 11 de marzo en el ejercicio anual de emergencia nacional organizado por la UME en la provincia de Segovia. Este año el objetivo del ejercicio ha sido poner en práctica los procedimientos de coordinación y cooperación entre los diferentes organismos en el supuesto de un escenario de grandes inundaciones, que se verá agravado por la rotura de una presa. El ejercicio comenzó el 7 de marzo, sobre el supuesto de que las recientes lluvias, unidas al deshielo en las cumbres cercanas a Segovia, han provocado la crecida del río Eresma. Varias localidades cercanas al embalse de Pontonalto han quedado incomunicadas y la Junta de Castilla y León declara el nivel 2 de emergencia. Los servicios de emergencia de la comunidad comienzan a realizar los primeros rescates y la Junta solicita la intervención de la UME. Entre sus labores, participar en el rescate subacuático de un vehículo que se ha precipitado en el embalse y la construcción de un dique de contención en el margen izquierdo de la presa. El viernes 8, la rotura de la presa provoca una avalancha de agua sobre las localidades de Palazuelos, Taberneras del Monte y San Cristóbal. En cuestión de minutos, cientos de personas mueren y más de 10.000 pierden sus hogares. Muchas de ellas resisten incomunicadas en zonas de difícil acceso. Ante esta situación, el Ministerio de Interior declara el nivel 3 de emergencia de interés nacional y el jefe de la UME asume la dirección operativa de las actuaciones. Unidades subacuáticas de la Unidad Militar de Emergencias y de la Guardia Civil se despliegan en la zona para realizar labores de rescate en las zonas anegadas, mientras la Cruz Roja atiende a los primeros evacuados en los albergues y campamento de damnificados habilitados por la UME. El Ejército de Guerra establece unas instalaciones hospitalarias con capacidad de cirugía, el ROLE 2. La Policía Nacional despliega a unidades de caballería y a su policía científica para la identificación de cadáveres. En los días siguientes, la situación continuará agravándose. El accidente en una central petroquímica cercana a Palazuelos y en una fábrica de combustible para centrales nucleares obliga a la intervención de los equipos de riesgos tecnológicos y medioambientales de la UME y NRBQ del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil. Desde el aire, un vehículo no tripulado del INTA realiza un vuelo de reconocimiento sobre la zona afectada, evitando así la exposición innecesaria de personas a los agentes contaminantes. La participación del Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto Carlos III será fundamental para medir las consecuencias y determinar el alcance del área contaminada con los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología. Por otro lado, el corrimiento de una ladera ha provocado el derrumbe de varios edificios, por lo que la UME despliega un equipo de búsqueda y rescate humano por medio de un helicóptero Chinook del Ejército de Tierra. En el campamento de damnificados, la atención psicológica es fundamental para aliviar los daños emocionales. Sin embargo, la sensación de impotencia y de dolor de algunos de los afectados provoca una rebelión que debe ser controlada por la Policía Militar hasta la llegada de los grupos de reserva y seguridad de la Guardia Civil. El ejercicio finalizó el día 11 con la visita de su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, quien, acompañado del Ministro del Interior, asistió a los últimos ejercicios de rescate y visitó las instalaciones de atención a los damnificados. Tras la visita, el Príncipe Felipe reconoció el valor de este ejercicio, ya que en esta ocasión ha aportado un valor añadido fundamental en todos los estratos y que será de vital importancia para la preparación y mejora de los procedimientos de actuación. Por primera vez, el ejercicio incluyó el proceso completo de declaración de emergencia de interés nacional, incluyendo la convocatoria del Comité Estatal de Coordinación y la elaboración de la directiva del ministro al general jefe de la UME. Por ello, este ejercicio cívico-militar sirve para adiestrar al cuartel general de la UME en la dirección operativa de una emergencia de interés nacional, de acuerdo con los planes de contingencia de la UME en vigor.